¿Qué es la participación de la toma de decisiones que desde este ayuntamiento se llevan a cabo? Y dado que han transcurrido, como decía, un tiempo prudencial, es importante que reflexionéis sobre algunas cosas que incluso ya en aquel momento os habéis gozado. En aquel momento os trasladaba que fuereis reflexionando sobre qué os gustaría, dónde os gustaría y qué querríais que tuviera ese edificio cultural, ese centro cultural, ese espacio escénico que nosotros tenemos en la cabeza, que no existe proyecto, pero que realmente podría aglutinar todos los asuntos culturales de la Villa de Tineo. Creo que es importante que nos trasladéis vuestras inquietudes, vuestras sugerencias en cuanto a ese macro proyecto de futuro. Nos gustaría también que todos sabemos que estamos muy orgullosos de tener una feria de muestras muy consolidada, tanto en Asturias como en el norte de España, que nos aportaréis ideas de aquello que consideréis que deberíamos ir mejorando, novedades, innovaciones que podamos introducir en una feria tan consolidada y tan importante para nosotros. También trasladaros que el Ayuntamiento cuenta con una página web www.tineo.es donde podéis aprovechar para introducir, colgando de la misma, un link donde sea un espacio para vosotros, para aportar esas sugerencias. Estaríamos encantados de contar con ese espacio a disposición de todos los guajes y guajas del Consejo y por supuesto todas estas conclusiones que seamos capaces cuando celebréis el próximo 9 de abril el Consejo del Guaje de centrarlas y que nos las trasladéis. Muchas gracias.